Amigos, resumen de FUTCHAMPION No estoy para nada acostumbrado a hacer este tipo de videos Por eso hoy quiero que me exploten los comentarios con su opinión respecto a este video Y que hoy, más que nunca, el botón de likes se rompa literal Si te gusta este canal, si te gusta Cevita, si te reís, si sufrís, si te gusta la edición Si te gusta alguno de los goles, hoy necesito de verdad sentir que este tipo de videos les gusta Prometo que hoy necesito sentir sus mimos Y necesito sentir que el botón de likes explota literalmente Para saber qué es lo que les gusta y saber si lo quieren seguir viendo ¿Qué les parece si comenzamos? Gracias por estar acá Like y suscribirse ¿Qué importante es comenzar ganando los partidos en FUTCHAMPION? No va a ser mi caso Porque llamativamente la mayoría de los partidos los comenzaba perdiendo Al minuto 44 lograba empatar el partido de la mano de un media vueltazo del coreano Son Canchero, fui a buscar la pelota ¿Para qué? Para que el rival la tenga de lado a lado, busque al mejor posicionado, tira un centro, mi capitán se duerma una siesta Y estábamos perdiendo el primer partido Arrancábamos con el pie izquierdo Segundo partido por delante, 53 minutos, 2 a 1 en desventaja El mejor jugador que probé por afano de este momento en FIFA 19 Me daba el 2 a 2 2 a 2 Que finalmente se convirtió en un 5 a 2 hermoso Se venía el tercer rival, un rival durísimo Sentía que estaba jugando contra un jugador muy similar a mí Fíjense este gol La mueve de un lado para el otro Con absolutamente todos Y me hace un auténtico golazo Pero qué pasa Esto me hizo calentar Comete el error de ir a buscar la pelota Como flaco, este es el primero que te voy a meter Pero no Iba a empezar la sentada de Pinocho Con un auténtico gol De acá para allá Y otra vez Hazard Que poco falla dentro del área Me da el 1 a 1 Y en tiempo extra le doy de su propia medicina Movimos la pelota de un lado para el otro La pausa fue mi mejor aliado Y convertimos un auténtico gol Que me estaba dando mi segundo triunfo en 3 partidos Siguiente partido, derrota Nada que decir Lo que sí hay que decir es en este partido Que también lo volvimos a perder Porque de 4 penales había errado 3 Pero no era todo malo Porque empezaron a llegar las cosas favorables Son mete el 2 a 0 Y el rival, miren Pone pausa y tira del cable Muy bien Siguiente partido 0 a 0 Otra vez tiro libre con Hazard lesionado La mando a guardar Y este partido A causa de varios goles Y muy lindas jugadas El rival Vuelve a tirar del cable Cuando estábamos 3 a 0 a favor Emociones, nervios Mucha presión Minuto 90 Tiro La mando a guardar Con el Kun Agüero Quien solo tiene que empujar un rebote Confiado Con muchas sensaciones Desde que lo podía ganar Voy a la cámara y le digo Preparate Porque te vas a sentar en el pinocho Pero no Miren este señor kickoff No podía La pelota me rebota Jamás pude recuperarla Ni reaccionar Y sumé otra nueva derrota Chicos 4-5 abajo Pero esto no iba a ser todo Fíjense como recupero la pelota Y no me voy con uno Me voy con dos Y erro Palo Y afuera Otra derrota más Muy caliente El objetivo era claro Igualar un 5 a 5 En el partido número 10 Y de la mano del Kun Agüero Meto un sartenazo Afuera del área Ganábamos 1 a 0 Frente a un rival Muy complicado Y dejábamos los primeros 10 partidos En 5 a 5 El sábado probablemente Haya sido uno de los mejores días En mi vida a nivel FIFA Porque Más allá de que Este partido Estábamos en tanda de penales Íbamos a lograr atajarlo Y sumar La primera victoria del sábado Primera victoria Y nos poníamos 6 a 5 En un partido muy trabajado Pero lográbamos sumar La primera victoria Y llegar a plata 3 El segundo partido del sábado Iba a ser un lindo festival De muy lindos goles A puro toque De un lado para allá Primer golón Con Gundogan Cruzando Y logrando empatar el partido Segundo gran gol Del Kuncito Agüero Que recomiendo que lo prueben Porque no falla frente al arco Y tercer gol Para llevarnos una victoria Frente a un grandísimo rival Sinceramente Pero empezábamos a encaminar Esta ronda de victorias Del día sábado Sumábamos finalmente La tercera victoria consecutiva Frente a un rival Muy complicado En tiempo extra Y debo confesar Que estaba extremadamente feliz La octava No tardó en llegar tampoco Porque otro rival Nos había abandonado Llevábamos 4 victorias consecutivas Y aparecía este rival Que debo confesar Que me dio bastante julepe Pero venía muy seguro Venía muy confiado Y venía con la experiencia Del viernes Y logré meter el primero Luego se vino el segundo De la mano de Gabote Jesús Que jugaba cuando sentía Que no era necesario Meter a Hazard También se vino el tercero Y era un verdadero festival Ganamos otro partido Por 4 a 1 Y sumábamos 4 de 4 Para estar 9-5 La idea de llegar a la victoria Número 10 indirecto Fue real Prendí Twitch Salí a cancha Un directo Juro Inolvidable Para quienes vivieron Ese directo Saben de lo que le hablo He jugado 9 partidos Y he ganado 8 Durante ese día Una verdadera locura Los comentarios explotaron Goles Golazos Kickoff De todo Quien no me siga en Twitch Me invito a que me siga Link en la descripción Ya somos más de 5.000 seguidores En Twitch Y estoy sumamente feliz Porque además La costumbre de directo De Division Rivals O Food Champion Ya es real Ya estoy completamente Involucrado con este tema Con este modo Y quiero que me sigan Quien no me siga Lo invito a seguirme Y obviamente Romper el botón de like De este video Miren algunos momentos De ese directo Le voy a hacer un gol de kickoff Le aviso a mi rival Que le voy a hacer un gol de kickoff Venía de comerme Varios goles El rival La verdad que jugaba muy bien Y lo empiezo a buscar Siempre priorizando El pase seguro Sin perder la pelota Y mi rival Estaba avisado Gran pase con Hazard Me perfilo a punto ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Se lo dije! Mi rival No se pude quejar Pero esto no era todo La victoria número 10 Iba a ser inolvidable Y Güelle Iba a decir Acá estoy La victoria número 12 Iba a ser Histórica Ganaba 2 a 0 Me empatan 2 a 2 Y con el jugador Que en el inicio del directo Me pidieron que compre ¡Meto este zapatazo! ¡Mieto! 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 De los últimos 8 partidos Habíamos ganado 7 Me dice el canchero en Twitter Invita a la gente A que venga a ver un partido Y me encontré con este equipo Estaban todos Miren ese equipo Ramos, Barane, Carvajar, Marcelo, Courtois, Modric, Casemiro, Messi, Ben Neymar Y ese delantero obviamente voló por el ingreso del pistolero Suárez Aún así nos fuimos a penales El error a penal Y Fabinho otra vez Con toda la responsabilidad Debía convertir para quedar a uno de oro 3 Y adentro Adentro chicos Habíamos ganado Estábamos a un solo triunfo A un solo triunfo del sueño de oro 3 En tan solo 19 partidos Llegaba el partido número 20 Queríamos lograr el oro 3 en 20 partidos Pero me pintaron la jeta Me hicieron el amor duramente Y me enfrenté contra un rival que jugaba bien Pero me he enfrentado mejores a los cuales les he ganado durante este FUTCHAMPION Lo que sucedió es que este rival metía absolutamente todo lo que pateaba Todo lo que pateaba Y todo lo que recuperaba le rebotaba Y él se encargaba de meterlo Habíamos cumplido los 20 partidos Y seguíamos en 13 victorias Llegábamos al partido 21 Un rival nos tocaba con un equipazo Que mínimo había sido oro en el anterior FUTCHAMPION Por lo cual Complejo Pero aún así salimos a cancha Sabiendo lo que había que hacer Un rival que como dije jugaba bien Un rival que priorizaba atacar por las bandas Con mucha posesión Pero iba a comenzar Favorable para Cevita Porque armamos una gran jugada El rival pifia Y el Kun de Zurda no perdona Y la clava junto al ángulo 1 a 0 de momento nada más Con una carta que como dije a lo largo del video Recomiendo que prueben El rival con tenencia Me iba metiendo atrás Por lo cual tenía que ser muy inteligente Para no dejar espacios Y tratar de recuperar Porque hacía una presión Que jamás había sentido En ningún partido de FIFA Este rival era el mejor Presionando Y metiéndome Dentro de mi arco Y acá Zafó Estuvimos cerca Podría haber sido el 2 a 0 Pero comenzábamos a avisar Cuanta más presión metes Más fino tenés que ser en defensa Y el rival Después de varios Que zafó En esta No lo perdoné Gabote Jesús Que jugaba cuando No ponía a Hazard Para cuidar Esos jugadores a préstamos Volvía a meter Un nuevo gol Y mi fíjense esta Que necesidad hay Por qué tengo que salir jugando Y hacerme el lírico Penal Me cobró penal Me chocó el con el pecho Y dije Te lo atajo y te cago No No solo no lo atajé Sino el que se empezó a cagar Fui yo Porque iban 70 minutos Y con esta carta Que recomiendo que hagan Por 6 mil monedas Se me había puesto 2 a 1 Nueva jugada Desde el arco El rival Con un pressing Que ahí pueden ver Jamás nadie me había presionado Como este tipo Pero Generando espacios Jugando pausado Inteligente Con Güelle Abrí cancha Metí este terrible pase A Fabinho Que ha sido la figura De estos últimos De estos últimos 10 partidos Y metía lo que era El 3 a 1 Que me iba a dar Tranquilidad No Mirala que hago Mirala que hago Porque no la puedo creer ¿Por qué no la revoleo? ¿Por qué me quiero hacer El lírico De salir jugando Sin revolearla? ¿Por qué soy tan boludo? Por Explíquenme por qué ¿Por qué hago estas cosas? La tenés Inteligencia Sebastián Inteligencia Minuto 90 Se me llenó el culo De preguntas Y 3 a 2 Pero termino Terminó Y logramos Lo que veníamos A buscar Como un sueño Porque el objetivo Era plata 1 Porque con el día De la madre Domingo No iba a poder Seguir jugando partidos Y ya tenía Las 14 Victorias Conmigo Una cifra de partidos Que sinceramente Pensé que era inalcanzable Pero de la mano De un sábado Donde jugué 11 Partidos Y gané 9 Me permitieron Soñar con esta recompensa Que va a estar próxima En el canal Y con darme confianza Porque me siento Muy bien De cara A este FUTCHAMPION Mejorando el equipo Aprendiendo más conceptos Siento que puedo Soñar Con un Elite Si en 21 partidos Metí 14 victorias Y el primer día Que jugué Perdí 5 De los 7 Que perdí Yo creo que el Elite Lo puedo trabajar Con un mejor equipo Y puedo llegar Quiero que todos Los que no están Suscriptos Se suscriban al canal Y quien no me sigue En Twitch Que me siga Porque saben Lo bien Que la pasamos Jugando FUTCHAMPION En vivo Amigos Esto ha sido todo No pude jugar Más partidos Que estos 21 Porque el domingo Acá en Argentina Fue el día del padre Y no pude Entre ir a la casa De mi mamá Ir de mi suegra Y demás No tuve más tiempo Pero créanme Que FUTCHAMPION Llegó A este canal Para quedarse Y si a ustedes Les gusta Este tipo de contenidos Quiero que por favor Todos Si te reíste Sufriste Te gusta FUTCHAMPION No te gusta FUTCHAMPION Y te gusta este canal Den likes Hoy necesito sentir El verdadero Apoyo De likes Nos vemos en el próximo video Romper el botón de likes Y espero que les haya gustado Los voy a estar leyendo En los comentarios ¡SUSCRÍBETE!